En este cuarto y último domingo de Adviento, celebramos que están a punto de cumplirse ya los días y que la Virgen va a dar a luz a un Hijo que será nuestro Señor y Salvador. Bajo la intercensión de la Santa, los patronos de la Fundación y la agrupación de hermanos, nos unimos en esta última celebración de la Eucaristía y Novena a nuestra Patrona. Damos gracias a Dios por Santa Eulalia y por el fruto de este Novenario a nuestra Patrona, por el ejemplo de su vida y por su continua intercesión por nuestra ciudad de Totano. Abrámonos, pues, de par en par a la venida del Salvador y dispongámonos a preparar bien la acogida que Él espera de nosotras. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote el Salvador. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Salvador del mundo, esté con todos vosotros. Al comienzo de la Eucaristía, en este último día de la Novena, le pedimos perdón al Señor, como siempre, al inicio de la Eucaristía. Podemos reconocernos pecadores porque Dios es un Dios de misericordia. nos espera para el abrazo del perdón. Por eso no tenemos miedo en reconocernos nuestros errores. Le decimos al Señor que Él nos abrace, nos levante y nos impulse de nuevo a servir y a amar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Recordaros que en la Capilla del Cristo de la Agonía está don Jesús, por si alguien necesitara confesar para el Sacramento de la Reconciliación. Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán, dijo el rey, ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán. Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor, tú me vas a construir una casa para morada mía. Yo le tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fuera jefe de mi pueblo de Israel. He estado a tu lado por dondequiera que ha sido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquiete. Ni le hagan más daño los malvados como antaño cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas. Dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Pues hemos llegado al final de este novenario a Santa Eulalia, pero todavía podéis venir a venerarla y a presentarle todas vuestras necesidades hasta el próximo día siete, como siempre habéis hecho aunque este año de un modo mucho más especial ni siquiera la romería de su vida o de bajada desde su santuario pues se pueda hacer popular como siempre. Pero el que no se pueda hacer no quiere decir que no falte la devoción y sobre todo el cariño a la Santa y la intercesión de ella ante todos vosotros y por todo el pueblo. También hoy es el último día, el último domingo, ya estamos en domingo, el último domingo del tiempo de Adviento. Esta semana tiene cinco días nada más, desde mañana hasta el jueves. El viernes será ya Navidad. De nuevo una experiencia para hacer que Jesucristo nazca en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Hemos ido recorriendo un poco distintos aspectos de nuestro ser cristiano. Desde la llamada a la santidad que fue el primer día, todos somos santos, al menos es lo que Dios quiere hacer a cada uno de nosotros un santo. A unos les pedirá un modo de serlo, a otros otro. A Santa Eulalia le dio una gracia especial para poder defender la fe ante el martirio, siendo una niña, pero como os decía el primer día, puede ser vuestra madre en la fe, aun siendo una niña de trece años, porque demostró su madurez. A otros el Señor nos llamará una santidad del día a día, de la atención al necesitado, al pobre, de dar ejemplo de bondad, de ternura. Hemos hablado del sufrimiento también, hemos hablado de la esencia cristiana, que es el amor. Hemos hablado estos días también de la verdadera alegría, que no es una carcajada externa, sino la alegría es la del corazón, la del que de verdad siente que estamos alegres porque Dios está con nosotros y no nos deja. y hemos hablado ayer del servicio. El verdadero amor se muestra cuando eres capaz de servir. Lo hemos escuchado también en el Evangelio de hoy. Este Evangelio lo leímos hace once días, el día ocho, el día de la Inmaculada, se leyó también este Evangelio, el anuncio de Gabriel a la Virgen y esta conversación que es la que Dios quiere tener con nosotros. El problema es que nosotros no respondemos como María porque lo primero que dice María es una palabra de imposibilidad. ¿Cómo será eso si yo no estoy con mi novio todavía? Si es imposible que pueda estar embarazada. Imposibilidad. Pero cuando el ángel le dice es obra de Dios, María enseguida cambia y dice hágase y se dispone. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también, que no sigamos poniéndole pegas porque Él es el que toma la iniciativa. Mirad, Dios siempre es el primero. No sé si recordáis un texto de San Juan, del apóstol San Juan, dice el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios sino en que Él nos ha amado primero y nos invita a responder a ese amor y podemos amar porque hemos sentido el amor primero. El Papa Benedicto XVI la primera encíclica que escribió la llamó Dios es amor. Deus Caritas Est y toda la primera parte dice el Señor nos mandó que nos amáramos y se preguntaba Él pero ¿se puede mandar el amor? Y dice sí después de que Él nos ha amado porque no se puede dar lo que no se tiene. Os cuento una anécdota de hace años cuando estaba yo de párroco en Molina de Segura recuerdo que un día salía media tarde seis a tomar un café y había unos niños que habían estado en la catequesis de primera comunión y estaban jugando en la puerta con un balón y me dirigí a ellos digo ¿me invitáis a una Coca-Cola? y se tocan así el bolsillo dice ¿con qué? si no llevamos y yo me saqué diez euros que tenía en el bolsillo digo toma digo ¿me invitáis a una Coca-Cola? y a patatas fritas si quieres ya tenemos y pues mientras íbamos a tomarnos algo con ellos tres digo ¿por qué me invitáis? dice hombre porque tenemos dinero digo no hay gente que tiene y no comparte y no invita y uno de ellos dice como mi tío que el otro día mi padre le pidió porque necesitaba y mi tío le dijo que no y mi padre estaba muy enfadado con su hermano digo no, no me cuentes cosas de familia pero el niño lo contaba así digo ¿de verdad por qué me habéis invitado? ahora ¿por qué me vais a invitar? y dice uno el más espabilado dice mira te vamos a invitar Luis porque queremos pero porque tenemos también dinero ahora que nos has dado tú para poder pagar si no imposible y cuando le dije que pagara y nos fuimos digo no sé qué habéis hablado hoy en la catequesis de primera comunión pero iros con dos catequesis hoy una esa y la otra no os olvidéis de esta frase nunca se puede dar lo que uno no tiene eso lo explique vosotros no podíais invitarme aunque hubierais querido si no teníais pues el Señor antes nos ha dado todo y luego nos lo pide pero primero nos lo ha dado Él por eso podemos dar todo hasta la propia vida como hizo Santa Eulalia y podemos dar nuestro dinero y podemos dar nuestro tiempo porque todo es de Dios todo nos lo ha dado Él solo hay una cosa en nuestra vida que no nos ha dado Dios eso lo dijo muy bien Santa Catalina de Siena patrona de Italia y copatrona de Europa doctora de la Iglesia dijo soy la nada más mi pecado más el amor de Dios todo lo que tengo es de Dios luego no tengo nada no soy nada si hay algo puedo enorgullecerme y no es para orgullo son mis pecados eso es lo que yo he añadido a lo que Dios me ha dado por eso que hago siempre intentando acaparar intentando desde la avaricia tener ser sobresalir Dios es el que toma la iniciativa y un día ciertamente Dios tomó una iniciativa se dirigió a una mujer a una doncella de unos 15 o 16 años se dice que podía tener la Virgen María era la edad en que las niñas se comprometían en aquella época ya mujeres en Israel y la saludó a través de un ángel de un enviado Gabriel y le dijo estoy contigo graciosa te he llenado de todas las gracias llena de gracia estoy contigo alégrate tras eso María encontró algo diferente porque cuando Dios viene a nuestra vida y le dejamos que nos diga esto ciertamente el corazón cambia y estamos a disposición de lo que Dios quiera es verdad que lo que Dios quiere en nosotros es hacernos un hombre nuevo como dice San Pablo abandonar el hombre viejo y comenzar una nueva vida San Pablo tenía experiencia de esto era perseguidor de cristianos y en ese camino hacia Damasco con un listado de los que tenía que apresar para disfrute en los espectáculos con animales unos cuantos cristianos más pues tiene la experiencia de Dios en su vida le cambia la vida a Dios y San Pablo a partir de ese momento dirá una frase importantísima en su vida ojalá la pudiéramos decir con todos nosotros ya no soy yo es Cristo el que vive en mí mis palabras mis obras mis deseos son los de Cristo ya no soy yo soy otro y el primer sorprendido soy yo pero claro la pregunta es ¿cómo yo puedo ser un hombre nuevo? si me conozco si de verdad somos sinceros con nosotros ¿cómo es posible que yo llegue a ser un hombre nuevo si conozco mis limitaciones si conozco mis incapacidades si conozco mi pecado si he dicho no me voy a enfadar más no me voy a pelear más no voy a ser más avaricioso voy a a dejar de mentir y cuánto nos dura eso horas o minutos volvemos a caer otra vez ¿cómo voy a ser un hombre nuevo? pues esto es lo que dice la Virgen María ¿cómo es posible que en mí nazca Dios? ¿cómo es posible si no puedo estar embarazada? pero cuando María recibe este anuncio es obra de Dios dice sí no dice sí solamente dice hágase total disponibilidad es la oración del ángelus una de las oraciones más bellas esa y la que María responde a su prima cuando llega a verla y le dice su prima vas a ser la número uno entre las mujeres María dice es verdad prima pero no por mí porque Dios ha hecho en mí grandes obras y por eso yo estoy alegre y canto la maravilla de Dios Él ha hecho en mí maravillas yo solo me he dejado en sus manos como ese órgano se deja en manos del organista y suena música ¿os imagináis que cuando fuera a tocar las teclas le pinchara en los dedos? ¿os imagináis una guitarra que cuando vas a tocarla o un violín tuviera una corriente eléctrica y te quita? el instrumento se deja tocar y sale música y Dios hizo de María el mejor instrumento porque de ella tenía que nacer el mismo Dios pero Dios quiere hacer de ti y de mí un instrumento de amor y te dice a ti y a mí lo mismo que a María ¿me dejas entrar en ti y embarazarte? ¿no de un embarazo de nueve meses? ojalá como el de San Pablo de un segundo que de este momento hasta este momento tu vida sea otra ¿me dejas que en ti nazca Jesucristo y que tú no seas ya Pedro María Lali Luis Antonio Tomás Pedro Andrés o Charo sino que seas Cristo ¿me dejas? ¿te vas a dejar? Hágase dijo la Virgen María y se quedó como un folio en blanco para que Dios escribiera lo que quisiera a través de ella 30 años más tarde más o menos en un huerto también pero esta vez en una noche de pasión Jesús el hijo de María va a decir lo mismo Padre no quiero este cáliz no quiero lo que se me viene encima pero hágase otra vez lo mismo hágase tu voluntad no la mía he venido para esta hora voy a decir que no ahora si he venido a ponerme en tus manos no he venido a hacer mi vida sino la tuya tu voluntad hágase tu voluntad de nuevo hágase debería ser la palabra de todos nosotros es la primera palabra de la creación Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo hágase y se hizo y Dios empezó a decir y era bueno y era bueno y era bueno y creó al ser humano a su imagen y semejanza y dijo y es muy bueno y cuando Dios habla lo que habla se hace no como decimos nosotros que palabra se la lleva el viento tantas veces hágase dijo María y Dios se encarnó lo vamos a celebrar de nuevo en cinco días hágase dijo Jesucristo y murió en la cruz por amor a nosotros y nos dio la vida y por eso trescientos años después Eulalia pudo dar la vida porque también dijo lo mismo que no se haga mi voluntad sino la de Dios y que no se haga la voluntad del procurador sino la de Dios y que no se haga la voluntad de los hombres sino la de Dios y ni siquiera la voluntad de mi padre que me quería preservar porque me conocía y me llevó fuera de la ciudad de Mérida pero ella volvió porque quería ser testigo y decir no tiene que hacerse la voluntad de Dios no la de los hombres hágase y yo os pregunto en este último día ¿estáis dispuestos? y me lo pregunto a mí ¿estoy dispuesto a decirle a Dios hágase? ¿a dejarme como un folio en blanco para que Dios escriba lo que quiera? ¿estoy dispuesto a decirle a Dios aquí estoy como un instrumento para que tú hagas música a través mío? ¿dejarme en tus manos? no sé si os habré transmitido más o menos cosas he querido transmitiros en esta novena varias cosas una de ellas que todo es gracia de Dios que todo es iniciativa de Dios que ser cristiano no es cuestión de puños de esfuerzos de compromisos de intentar ser bueno de cambiar y dar la vuelta como al calcetín y ser yo otro y luchar no ser cristiano es hacer lo que hizo la Virgen María dejarse hacer por Dios enamorarse de Dios de tal modo que dejas toda tu vida en sus manos confiar totalmente en Dios no es cuestión de puños y de esfuerzos es cuestión de amor es cuestión de amor recordaba estos días pasados siempre me acuerdo de esta frase porque a mí me gusta leer cositas por ahí y luego me guardo frases me guardo experiencias y siempre claro tengo una carpeta con cosas de Adviento con cosas de Navidad y las releo cada vez que llega el tiempo porque me ayudan recuerdo una experiencia de un padre de familia que tenía cinco hijos y decía dice cada vez que leo el Evangelio de la Virgen María cuando el ángel le dice que si quiere ser la madre de Dios y se deja dice a mí que soy uno de los dos responsables dice junto a mi mujer de que haya cinco criaturas nuevas en el mundo dice siempre miro y digo cómo viviría esta mujer el saber que de ella iba a nacer la mejor criatura no un hijo como yo o una hija que no sé lo que será en la vida y que tendrá sus dificultades y sus problemas y sus limitaciones sino que iba a nacer el Eterno el Dios con nosotros cómo estaría esa mujer yo sé lo que he vivido en cinco embarazos de mi esposa y cómo deseaba ver a mis hijos cómo espero María y dice y si Dios quiso eso nacer y hacerse un nombre como yo he visto a mis hijos pequeñitos ese Dios tiene que ser muy especial y por eso el tiempo de Adviento en la última semana y el tiempo de Navidad saca la mejor ternura de mi corazón decía este hombre pues ese Dios tiene que ser un Dios muy especial porque se ha hecho uno de nosotros y se ha hecho débil para que le abracemos un niño pequeño lo dije el otro día Dios podía haber venido con 40 años crecido inteligente y Dios apareció en el mundo siendo un bebé el ser más indefenso de la creación para que le abracemos para que le demos calor y no hubo quien le diera calor su madre su padre y dos animales para ser abrazado y por eso Jesucristo se identifica con el que menos calor humano tiene el pobre en cualquiera de los aspectos este año por la pandemia se ha agudizado tanta pobreza en el mundo y hay muchas familias de clase media o incluso acomodadas en Totana también seguramente que están pasándolo muy mal y muchos comercios que han tenido que cerrar y muchos bares y muchos lugares y mucho ERTE y mucha ERTE que se va a convertir en paro y muchas cosas y eso es una pobreza pero no solamente económica sino una pobreza social y una pobreza de espíritu y un sinsentido y una falta de alegría tristeza no vivamos una Navidad triste que no podemos tener tres pastillas de turrón pues nos conformamos con dos habichuelas y ya está pero alegría en el corazón porque Dios nace entre nosotros y ojalá saquemos lo mejor como está pasando me imagino que aquí estará pasando igual y lo estoy viendo cada día con todo lo que traéis aquí a los pies de la Santa pero en Murcia es que por todos sitios están viendo jóvenes adultos gente mayor voluntario con cáritas haciendo colas en las puertas de los supermercados con mesas recogiendo y la gente llenando 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 mesas el problema es que no seamos solo solidarios para este tiempo y no solo alimentos demos todo como decía hace un momento en sacristía es que nos dijo el Papa Benedicto XVI que la verdadera caridad que el amor verdadero no es dar sino darse y darse es morir por el otro como os decía ayer que hacéis las mujeres especialmente las madres lo decís me desvivo por ti o un padre que echa horas que sufre que me desvivo por ti un amigo se desvive por su amigo desvivirse es dar la vida y Eulalia se desvivió por Dios y nos enseñó donde estaba la vida perdió la vida con 13 años no la recuperó la ganó realmente de vivir una vida humana a vivir la vida eterna en Dios y ser vuestro modelo vuestro ejemplo ojalá aprendamos de ella a amar y a dejarnos amar primero a dejarnos amar para amar ojalá le digamos a Dios hágase yo os invitaría que estos cinco días que quedan hasta Navidad le digáis todos los días al Señor hágase y si no estás dispuesta no reces el Padre Nuestro porque es una mentira hágase tu voluntad si no me gusta si no la quiero Señor que se haga la mía al menos creo que lo dije el otro día creo que lo dije hacer como lo decía Santa Teresa de Jesús que mirando a un crucifijo en la mano como el que tiene Santa Eulalia miraba un crucifijo y decía Señor hágase tu voluntad lo miraba Cristo en la cruz y decía sonriéndole tú sabes cuál es la mía si lo haces coincidir pero hágase tu voluntad y aquí estoy dispuesto un folio en blanco escribe lo que quieres en mi vida para que yo sea un instrumento tuyo le doy las gracias a Francis ciertamente porque hace no sé si fue dos meses y medio o tres estabais entonces totalmente confinados aquí y lo demás teníamos un poquito de libertad más que vosotros y dije por supuesto que sí si me dejan llegar a Totana ya os conté que el primer día que vine yo no quería volver a Totana y que después la siguiente experiencia fue tan maravillosa con tantos amigos aquí que Totana forma parte de mi vida muy importante pues encantadísimo de haber compartido con vosotros estos días y como decía ayer cuando llegue el lunes y mañana por la tarde y llegan las seis y no tengan que coger el coche me voy a sentir un poco extraño no podré estar con vosotros en el día siete si tenéis alguna misa especial o algo en especial porque ya seré a día de clases universitarios pero a Prudencio y a Pepe ya se lo he dicho los quiero enormemente porque tantas veces a uno o a otro como sacristanes arriba en la Santa hemos compartido muchos y muchos muchos momentos con grupos muy distintos pues nos volveremos a encontrar y sobre todo nos volveremos a encontrar delante de Santa Eulalia allí en su ermita en su santuario en aquel paraje maravilloso para decirle sigue siendo nuestro ejemplo ayúdanos cada día fortalécenos en el testimonio danos la capacidad de amar y de dar la vida como tú tuviste confesamos la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén el Dios de la salvación hace justicia siempre oremos confiadamente sabiendo que somos escuchados para que en este tiempo ya cercano a la Navidad el Espíritu Santo cubra con su sombra a la Iglesia y haga que cante eternamente la misericordia del Señor y anuncie su fidelidad a todas las edades roguemos al Señor te rogamos óyenos para que como María los jóvenes acojan a Jesús que viene y los llama y sean generosos entregando su vida por la instauración del reino en el ministerio sacerdotal roguemos al Señor te rogamos óyenos para que a todos los hombres de la tierra en este tiempo de espera del Mesías se les manifieste la presencia salvadora de Dios que está al lado de su pueblo por donde quiera que va roguemos al Señor te rogamos óyenos para que cuantos están alejados de la fe enderecen su vida y a gente gozoso en la venida de Cristo que quiere salvarlos y puedan decir junto a Él que Dios es su Padre y su roca salvadora roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los hermanos de la Santa y el patronato de la Fundación La Santa para que Jesús renazca en nuestros corazones y como María sepamos darlo a nuestros hermanos y como a Santa Eulalia nos ponga por entero en las manos de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por el eterno descanso de nuestros hermanos Adelia Ramídez Martínez en su tercer aniversario Ginés Marín Andreo en su primer aniversario José Antonio Pérez Martínez Juan Antonio Náñez de Lara Conrado Benito y Pascual Romén Pita Salinas Pedro el Sereno en su aniversario Pacual Cayuela Crespo Gonzalo Clemente y Concepción Alcaraz en su aniversario José Juan Bercedo Miró y familia Águeda Rosa Caparrot Eduardo Florismilo Aguirre González Antonia Martínez Méndez y familia José Valenzuela Lorca y Tomasa Rodríguez García Antonio Tudela Martínez Miguel Mortiel Peña Juana Tudela Gómez Purificación Lorca Lidón Juan Navarco Lorca Lali Casanova Urrea y por todos los que murieron en la esperanza de la resurrección roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor y Dios nuestro que nos has enviado tu Hijo revestido de nuestra condición humana escucha nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor Señor Amén 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 ¡Gracias! Ola de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, bendecimos y glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo, nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel, con el Obispo Auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles con Santiago y los mártires con Santa Eulalia de Mérida y los beatos de Totana. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos dio. Él es el que nos ayuda a decir con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Daos un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se viva la gente. La Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Tiene que negarse, tomar la cruz y seguirle a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo. Levantando nuestros corazones, manifestemos al Señor nuestras necesidades y las de la Santa Iglesia. Y pidamos la gracia que por intercesión de Santa Eulalia deseamos para que nos la conceda el Señor. Oh Dios, fuente de todos los bienes que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu Iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no temas sufrir por ti y desea ardientemente la gloria del premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo, paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.